Doctora Laura Coronado, nuestro viernes de Cultura Digital, que íbamos a tocar un tema aparte también, pero hoy amanecemos con esta noticia, intoxicados aquí en la ciudad, hubo intoxicados en Nuevo León, y otra vez el reto viral, un reto viral que preocupa, pues yo creo que a muchos padres de familia. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué gusto? Feliz de estar con ustedes en este viernes de Cultura Digital, aunque con estos temas que son muy lamentables. Hace rato estabas hablando de rebelde, entonces te voy a sacar una cita de rebelde, de Mia Colucci, que decía, qué difícil es ser yo. La adolescencia es difícil, la adolescencia es complicada, y a veces nosotros no les damos las herramientas a los niños. ¿De dónde sacan el tafil, de dónde sacan el ribotril, que es este cronacepam? Pues de los cajones de sus mamás. O sea, en realidad, si tú ves cuánto cuesta este medicamento, que además es con receta médica, pues está, dependiendo de la presentación, en 300, 400, 800, mil pesos, me han contado. No es que yo tomé esas cosas. Pero más allá de eso, incluso con la melatonina hay que tener mucho cuidado, que te la venden como si fuera vitamina, es que nosotros como sociedad, como millennials, estamos utilizando estos apoyos que a veces necesitamos por el estrés y por una serie de cuestiones, y normalizamos el consumo de estos medicamentos, y muchas veces no los guardamos con cierta seguridad, y por lo tanto los niños tienen acceso. Estamos hablando de menores de edad, de 14, 15 años, los que están involucrados en este suceso lamentable, y ya dabas la primera recomendación, que es la lógica, pues hay que platicar con ellos, hay que sentarse, hay que acompañarlos. Yo sé que a veces la prisa y la inercia a vivir en las grandes ciudades no nos lo permite, pero hay que darnos estos espacios. Y por otro lado, el crear un ambiente que realmente sea el ideal para ellos. Yo sé que estamos hablando de desigualdad, de disparidad, de pobreza. Es difícil ser adolescente, y es difícil ser adolescente en México, en donde es difícil tomar el camión y tener el transporte público, porque te pueden asaltar y quitarte la mochila. Es difícil porque hay mucha violencia intrafamiliar, y hay mucha violencia dentro de la comunidad, y lo estamos viendo hasta a nivel posgrado. O sea, me sorprende muchísimo el grado de agresividad que podemos tener como mexicanos. Oye, está Familias Enredadas. Exacto. Está tu libro, y hacemos comercial también un poco, porque ahí hablas mucho de estos temas, o sea, de la niñera digital. Aguas con el asunto de que ya no se habla con los chavos, ya no se habla con los hijos, y les das el celular para que se entretengan. Para que te dejen hacer otras cosas. Que no esté dando lata, ¿no? Exacto. Y lo que buscamos con el libro, y por eso es el comercial, Familias Enredadas, Cultura Digital para Papás, Novatos, y todos los que quieran conocer del sano uso de las redes sociales, que está en audiolibro, que está en digital, que está en físico, es tener estos canales de comunicación. O sea, les recomiendo una película para que puedan ver la película, porque no se trata de estar nada más sentados uno junto al otro, a ver qué nos decimos. Que me pasa mucho que veo a papás, sobre todo a varones, con la típica niña adolescente, ¿no? Se ve que a lo mejor son papás divorciados y la llevan así a tomarse el cafecito, y no saben de qué hablar. Sí, están callados. Están callados y se están viendo, o están viendo el celular, y están contando así con el reloj a ver a qué hora me regresa. Entonces creo tener esta comunicación, estos canales, vemos una película, escuchamos una canción, oye, ¿qué te parece? ¿A ti te gusta o no te gusta? Y empezamos a hablar del tema. Claro. Entonces, de eso trata el libro, no es que tenga yo la receta mágica, pero creo que sí es el tratar de acompañarlos, no juzgar, no criticar, no imponer, pero sí tratar de que ellos tengan un entorno mucho más saludable, quiénes son sus amigos, con quiénes jugaron. Le preguntas, cuando llega de la escuela, ¿cómo te fue? Bien, pero si le preguntas a qué jugaste, con quién jugaste, qué hiciste, pues te involucras un poquitito más. Entonces creo que no es el tema de TikTok, ojo, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, es la red que menos filtros tiene, menos moderación tiene, pero no es TikTok, es todo lo que está alrededor que te hace llegar a TikTok. Oye, y nos queda casi nada, pero sí me gustaría que tocáramos el tema. Es un escándalo particularmente en Nueva York. Resulta ser que el Madison Square Garden tiene este sistema de reconocimiento facial, cosa buena por temas de seguridad, para que nos demos cuenta de ya en dónde estamos. sistemas informáticos pueden detectar a una cantidad brutal de gente que está pasando en tiempo real, pero ahora están utilizando este sistema de reconocimiento facial para vetar el acceso al Madison Square Garden a los enemigos del Madison Square Garden. del dueño, que es James Dolan. ¿Qué es eso? Perdón por la comparación, pero es un poquito como un Donald Trump, ¿no? Sí. Del entretenimiento. Es una persona, pues, que tiene una serie de demandas en Nueva York por distintos temas, y lo que dice es, oye, no se vale que vengan a ver mis espectáculos, o que vengan a ver eventos deportivos, abogados que pertenecen a bufetes que me demandan. Y entonces hace el match de, esta es la lista de los abogados que pertenecen a estas firmas, que además son varios bufetes. Por otro lado, están aquí sus rostros que están en internet, y lo hago, o lo cruzo, con inteligencia artificial, para que nos den este banco de datos en segundos, a través del reconocimiento facial, el que no pueden entrar. ¿Qué dicen nuestros colegas? Yo sé que no somos muy queridos y que hablar de discriminación hacia los abogados, como que no se ven a bien. Sí. Pero lo que ellos dicen es, oye, yo compré un boleto, este es válido, y la ley obliga a, en este caso Madison Square Garden, a abrir el lugar. O sea, yo estoy pagando por el ticket, y entonces viene este problema. Hace tres años Spike Lee ya había tenido un problema con ellos. Spike Lee es como, pues no sé, como el Sergio Corona del América, o algo así. O sea, siempre apoya a los Knicks de Nueva York. Él dice que ha gastado más de 10 millones de dólares en entradas, y le niegan el acceso por la puerta en donde siempre entraba, para evadir a la prensa. Entonces, bueno, viene ahí todo un zafarracho. ¿Qué sucede y qué es lo interesante aquí? Es que hay una legislación de los años 40's que protege a nuestros colegas abogados, en donde dice, no le puedes negar el acceso, porque vaya en contra tuya, porque sea un crítico. Sí. Antes era pensado en un crítico de arte y que fueras a ver una obra. Ahora lo que están diciendo ellos es, pues no te dejo pasar, porque tú puedes venir a recopilar evidencia en mi contra. O sea, imagínate el tema de seguridad. O sea, imagínate, porque lo vemos muy lejano, pero esto puede llegar a pasar, porque ya la tecnología existe. Haces un video o pones un tuit que se hace viral en contra de alguien o de lo que sea, vamos a suponer en contra del Auditorio Nacional, y un día quieres ir a ver a Gloria Trevi, al Auditorio Nacional, por citarlo de alguna manera, y te reconocen las cámaras de inteligencia artificial, le hablan al guardia y ya no te dejan entrar, aunque hayas comprado tu boleto y todo. O lo compró alguien más. Debería de usarse, por ejemplo, para personas que son carteristas. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a un evento masivo en el Foro Sol y entonces no vamos a dejar un carterista. Sí, los tienes ubicados. A una persona que sea acosador y que esté sentenciado y tal. Pero aquí estamos hablando de una persona que, entre comillas, dices que es tu enemigo. Y este tema, sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención, es que la ley de datos biométricos en Nueva York, lo que dice es, tú nada más debes de avisarle a la gente que va a pasar por el filtro de reconocimiento facial. Y están los avisos. Pero porque se presumía, o sea, se interpretaba que era por seguridad. Pero la ley tiene este vacío y estamos viendo esto y vamos a ver qué va a ser con los siguientes temas. Doctora, se nos quedaron ahí algunas cosas en el títro. Perdón, te sigamos en tus redes. Mil gracias. En arroba soy Lau Coronado, les subo toda esta información de Madison Square Garden. Gracias. Y échenle familias enredadas, de verdad, y platique con sus hijos, hombre. No hace daño.